Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Nosotras aquí no vamos a hablar tampoco de intereses urbanísticos ni vamos a meternos en esos temas. Lo que sí nos vamos a enfocar es en hablar de la coherencia y en hablar del respeto a las herramientas democráticas. Vamos a ver, si estamos hoy aquí, señor Matos, es por el gran fracaso de que hoy, en 2017, estemos hablando de la ubicación del nuevo edificio de Santa Cruz. Ese nuevo edificio judicial de Santa Cruz debería estar terminado desde el año 2012. En el año 2008 fue cuando se hizo un concurso de ideas. El equipo ganador, además, luego se llevó a cabo un proyecto básico de arquitectura. Todo eso costó dinero. Y también es cierto que en el año 2008 para la licitación ya de ese edificio se pusieron 700.000 euros. ¿Qué es lo que ha pasado para que hayan transcurrido nueve años y hoy por hoy todavía estemos hablando de dónde va ese edificio? Cuando lo que deberíamos estar hablando es de que ya llevara como cinco años en funcionamiento. Usted nombró, señor Matos, ese diario de sesiones. Yo también lo tengo aquí, el diario de sesiones del Parlamento del año 2008. Es una lástima que no estén algunas personas que hicieron estas declaraciones de esta comparecencia donde se habló del edificio judicial. En aquel momento el señor consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, era el señor Ruano, efectivamente planteó en esa comparecencia del año 2008 en este Parlamento que había dos soluciones, una en Cabo Llano y otra en el Sobradillo. Habló de sus ventajas, habló de sus inconvenientes y efectivamente se llegó a la conclusión tanto por el gobierno de Coalición Canaria en aquel momento como por la propia portavoz de Coalición Canaria que se tenía que hacer ese edificio en la centralidad administrativa y en la centralidad política y que el único inconveniente que era su tamaño se podía perfectamente evitar con el tema de la verticalidad y que por eso también se gastó dinero en un concurso de ideas. Bien, también le recuerdo al señor Matos, que también lo ha dicho él, que en aquel momento el señor Hernández Espínola, por parte del Grupo Socialista, no estaba a favor de que se hicieran Cabo Llano, sino de que se hiciera en el Sobradillo e incluso sonplazaba a que en diez años íbamos a ver cómo se había quedado chico. En diez años no hemos visto ni cómo se queda chico ni cómo se queda grande. Simplemente no está. Pero hoy por hoy el Grupo Socialista sí decide que se haga en Cabo Llano. Otra cosa que nos comentó el señor Ruano, que para eso están muy bien los diarios de sesiones, es que se había decidido a través de un proceso participativo con los operadores jurídicos y también con el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, que además en esa centralidad se encontraba la estación de guaguas al lado y que por muchas razones lo lógico y tras el proceso de consenso y debate con la ciudadanía, ese era el mejor sitio. Bien, por donde voy, decía que hacía falta en diez años sería insuficiente. En pasado los diez años, una cosa importantísima, señora Presidenta, si me lo permite, es que nadie ha hablado aquí de la parte de la planificación, del respeto a los planes. Por eso yo empecé esta intervención diciendo voy a hablar de coherencia, pero también voy a hablar del respeto a nuestros instrumentos legales, que son además democráticos porque los planes se hacen con participación ciudadana o debería. Tanto el Plan General de Ordenación de Santa Cruz como el propio Plan Insular de Tenerife hablan de que este edificio judicial debe estar emplazado en Cabo Llanos. Yo creo que por respeto a nuestra planificación, cosa que no se suele, por lo visto, tener muy en cuenta, habría que respetar lo que dicen esos planeamientos y si no, pues empezar de nuevo a llevar a cabo un proceso tal y como debe de ser garantista si se cambia. Con respecto al sobradillo, en realidad lo que toda la gente de ese distrito ha demandado desde hace muchos años es que se cumpla con todo el listado de actuaciones pendientes que tiene el Ayuntamiento y el Cabildo con esa zona. Desde el año 2005 el Ayuntamiento hizo un listado a través de un informe de todas las actuaciones pendientes que tenía la comarca suroeste, parques, plazas, calles, carreteras, complejos deportivos. En el año 2007 el Ayuntamiento de Santa Cruz firmó un convenio con lo que era PROSA, hoy GESTUR, les pasó más de un millón quinientos mil euros para de ese listado llevar a cabo una lista prioritaria de actuaciones de las que no se han hecho prácticamente ninguna. Pedimos que por lo menos GESTUR devuelva el dinero con intereses o bien inmediatamente que lleve a cabo ese listado de actuaciones prioritarias para el sobradillo y para el resto de la zona del polígono del Rosario y que por supuesto se terminen de ejecutar no sólo esas actuaciones prioritarias sino todas las demás. Creo que se está jugando con los sentimientos de personas que piden que aquello efectivamente se desarrolle, se termine de consolidar, pero lo que se tiene que hacer es cumplir con los planes y desde luego ser coherente con lo que aquí en este Parlamento se aprobó en su momento y si no, que se cambie por los sitios correspondientes. Gracias por su participación.